¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Popular Deportivo, tiempo para el deporte en Popular Televisión y tiempo para analizar un gran fin de semana en una lucha de nuestros equipos por estar en segunda división, la que tiene el Cartagena por permanecer en la categoría, la que tiene Ucan por ascender a esa categoría y la que tienen otros equipos como el Yeclano, el Pozo que va a luchar por la Copa del Rey, el Ucan Murcia Baloncesto jugando un nuevo partido en la CD con la ilusión de luchar todavía por estar entre los mejores y vamos a hablar con un par de amigos, un par de protagonistas de todo lo que es este fin de semana que empezamos a analizar con el partido que esta noche juega el Cartagena, porque lo hace a las 9 de la noche en el RCD Estadio, en el campo del español ante el líder, ante el que ha sido campeón de la categoría y el que ha ascendido ya a primera división ante uno de los rivales más difíciles, los de Luis Carrion buscan tres puntos que serían claves para la permanencia. Espera un español fuerte, un equipo que ha conseguido subir a primera por méritos propios y un equipo que irá a ganar el partido seguramente y nosotros vamos a tener que hacer un buen esfuerzo, un buen partido para poder traernos los tres puntos. El español es el equipo que va más arriba en la tabla, con lo cual es el mejor y va a hacer un partido para intentar ganar, esto ya no existe, esto de dejarse, nosotros estamos a buen nivel, tendremos nuestras posibilidades de ganar, estoy seguro, pero estemos convencidos que nos vamos a encontrar un equipo que va a ir a por el partido. Bueno, nosotros hemos preparado el partido, veremos su alineación cuando lleguemos allí, hemos visto zonas en las que podemos hacerles daño, hemos visto cómo hacen daño ellos y vamos a intentar minimizar sus virtudes y que salgan a la luz sus defectos, que también los tienen como todos, claro. Hoy ha viajado el Cartagena hasta Barcelona con la baja a última hora de David Andújar, los habituales ya saben, no están Cristian y de la Bella lesionados para enfrentarse al Real Club Deportivo Español, equipo que en casa solo ha conocido dos derrotas con el Rayo Vallecano el 31 de enero y con el Girona allá por el mes de noviembre del año pasado, sin duda temporada en el que ha hecho el español, al que le puso las cosas difíciles en el partido de la primera vuelta el Cartagena, que ya saben, salió del descenso, adelantó a cuatro equipos y todo lo que sea sumar será importante frente al Real Club Deportivo Español. Y hoy en directo en Popular Televisión, para charlar un poquito del Cartagena, del español, hablamos con un jugador que ha vestido la camiseta de esos dos equipos, también la del Paris Saint-Germain, la del Chelsea, la del Alavés, la del Celta, la del Murcia, la del Hércules, al final cuando digo alguno, los acabo diciendo todos, hablo del gran Quique de Lucas. Hola Quique, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, ¿qué tal estás? Encantado de saludarte, de vernos, aunque sea así, lo que nos tiene la pandemia y todas estas cosas. Bueno, partido supongo que ha jugado muchos equipos, ¿no? Pero cuando uno ve español-Cartagena, partido que te trae el recuerdo muy especial, será en la distancia ver ese partido, ¿no? Sin duda, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, uno de los equipos, por lo menos el español, ya ha cumplido el objetivo, que era el ascenso, y ahora, bueno, falta que el Cartagena cumpla el suyo, que es la permanencia, ¿no? Y ojalá se pueda dar. Sí, Quique, para un perico como tú, formado en la cantera, ¿cómo se vive que el español esté en segunda y por fin suba? Porque no es fácil bajar y volver a subir, pero ya lo ha hecho alguna vez el español, es el quinto equipo, para mí, histórico del fútbol español, que más veces ha jugado en primera, ha jugado a finales europeas, no es fácil hacer lo que ha hecho el español, ¿no? No, no es fácil y es lo que toca, porque si no, si miras las estadísticas, equipo en el que se mantiene después del descenso más de un año, luego lo pasa muy mal, ¿no? Porque hay mucha reducción de costes, de gastos y demás, ¿no? Fue un palo muy duro el año pasado, pero este año, afortunadamente, se ha podido enderezar el rumbo, sobre todo en un mes, pues, malo que tuvo y la verdad que ha dado el nivel y que todos esperábamos, ¿no? Sobre todo. ¿Y cómo ves al Cartagena? Porque siempre se valoró aquella temporada que hicisteis, pero un recién ascendido luchar por primera división, ahora las cosas han cambiado, los cuatro recién ascendidos están abajo, luchando por permanecer, el Cartagena ha sacado ahora bastante la cabeza, pero es difícil, ¿eh? Quique, recién ascendido, caer de pie en la categoría, ¿eh? Muy, muy, muy difícil. Todos los equipos que ascienden tienen uno o dos años para mantenerla y, sobre todo, para coger experiencia en ella, que son básicos para la historia del club, ¿no? Cartagena este año, pues, bueno, está rindiendo fuera de casa, que, sobre todo en los últimos partidos atrás, y ojalá pueda rendir a su máximo nivel, lo va a necesitar, porque al final, aunque el español haya ascendido, tiene jugadores de muchísima, muchísima calidad, ¿no? En toda su plantilla, ¿no? Pero, pero bueno, yo confío, ¿no? Confío que el club, el equipo, pueda sacar los puntos y pueda, pueda mantener la categoría, que es muy necesario, ¿no? Ya tú la conoces bien, ha jugado en diferentes equipos, pero con los, con el paso de los años y esto del control económico y todo lo demás, parece muy claro, ¿no? Los de arriba, los que más dinero tienen, están arriba, los demás están abajo, esa diferencia se va marcando mucho, Kike, ¿eh? Mucho, mucho, es lo que te decía, ¿no? Al final, Pau, recién ha extendido de segunda división B a segunda A, es, es, vamos, es súper, súper, súper importante para poder crecer el mantenerte unos años y poder que consolidarte dentro de una categoría en la que lo que tú bien dices, ¿no? Que juntas con tres equipos que venden de primera división, monstruosamente hablando a nivel de presupuesto muy por encima, no es nada fácil, ¿no? Por eso, al final, los recursos que tienes a nivel económico los tienes que invertir bien y tienes muchísima suerte con el rendimiento de los jugadores importantes de tu plantilla, ¿no? Hoy es el día de, vamos a decir, aprovechar, porque si hoy el español se estuviera jugando el ascenso, sería más difícil que si se lo ha ganado ya. Está claro que sigue siendo un buen equipo, Kike, pero al final el futbolista acumula mucha tensión durante el año y cuando consigues el objetivo, tu propio cuerpo tiende a decir, lo he logrado. Eso no significa que vayas a jugar mejor ni peor, porque es el español, pero es el día de rastar, ¿no? Efectivamente, a ver, aquí es primordial los primeros minutos, ¿no? Al final el mensaje que tú le puedas mandar al español dándole a entender de que realmente se está jugando la vida eres tú, puede marcar en un solo el resto del partido, ¿no? El español, ¿qué puede pasar? Que los jugadores que entren quieran demostrar que tienen cabida para el año que viene en primera división. Con lo cual, esa euforia inicial, o por lo menos motivación, la tienes que cubrir con, sobre todo, pues tu objetivo primordial que es ganar el partido y salvar la categoría, ¿no? Con lo cual yo creo que los primeros minutos son básicos para Cartagena hoy, ¿no? Sí, que Kike es vinculado al fútbol, ¿no? Con su agencia, con líderes, todo bien, ¿no? Aunque te has movido menos, entiendo la pandemia, no sé, ya te dejan salir terreno unido, ¿no? Bueno, me dejan salir, pero con muchas PCR, muchos controles de entrada y de salida, muchas cuarentenas y, bueno, nos hemos adaptado como todo el mundo, lógicamente hemos sufrido lo nuestro a nivel de rutinas, sobre todo a nivel de business, pero ahí estamos, con la gente del fútbol, con los chicos jóvenes, con los chicos más profesionales, más mayores y lo que haga falta de edad, estoy fácil. Gracias por compartir este ratito de televisión, espero que nos veamos pronto, no sé si aquí en la región de Murcia, por Pinatar, en Londres como últimamente, pero siempre es un placer charlar contigo. Gracias, Kike. Igualmente, un abrazo a todos y ojalá ganen el Cartagena hoy. Ahí estaba Kike de Lucas, un gran exfutbolista que ha vestido las dos camisetas y con el que hemos hablado de un partido importante, ya saben que la semana lo es, hoy juega el Cartagena el martes, vuelve a jugar, recibe a la Almería y a lo mejor, a lo mejor no, espero que sí, que no cambie nada con público. Bueno, yo creo que es un paso adelante en cuanto a todo lo que hemos pasado este último año, ¿no? Creo que nosotros, me parece que podrá entrar gente aquí, me alegro mucho por la afición, me alegro mucho por los campos en los que pueda entrar gente y ojalá en todo se pueda entrar pronto porque eso significará que estamos saliendo de esta pandemia. Suerte al Cartagena esta noche, como suerte deseamos a los equipos que todavía compiten en segunda edición B porque el Murcia ya ha dejado de competir. Ahora enseguida hablamos de Ucana, antes hablamos del Yeclano y del Lorca, de la zona de descenso. Quedan dos jornadas, la penúltima en la que se juega este fin de semana y rápidamente vamos a analizar cómo está la situación, cómo está la tabla porque después de la última derrota se ha complicado. Arriba elegido, ya está salvado matemáticamente, luchan por la permanencia recreativa Bernal y las Palmas Atlético, fuera de ella el Marbella, fuera el Yeclano, quedan seis puntos, está a cinco. Está difícil pero Sandrón y dice después de todo lo que hemos hecho hay que seguir peleándola. Con humildad, con humildad. Y la humildad significa que nos tenemos que mirar el ombligo y saber que nosotros le hicimos mal y a partir de ahí saber que todos podemos hacer un poquito más. Y luego, solo primero y después creyendo, es decir, si nosotros hacemos nuestro trabajo podemos aspirar a tener una posibilidad en el último partido de liga. Que eso, llevado en esta, cuando iniciamos esta fase, lo hubiéramos firmado todos. Tras la derrota del pasado fin de semana, después de cinco victorias consecutivas, se cayó en ese estadio el de Tamalaceite frente a las Palmas Atlético. El domingo a las once y media, el Yeclano recibe al ya descendido marino de Tenerife, de la Playa de las Américas. Tiene que ganar el Yeclano e intentar llegar vivo al partido contra el Marbella y estar pendiente de lo que pasa en el Ejido de las Palmas y en el Granada Recre. Karim, 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 la va a poner, Karim, la pone, Karim, ojo, Fortes, Fortes, la pone. El Yeclano pendiente de ganar en la Constitución, de lo que pasa en otros campos, por ejemplo en el campo del Lorca, porque el Lorca recibe al Marbella. El Lorca está descendido, pero está haciendo un buen tramo final de campeonato, un tramo muy profesional, compitiendo en todos los partidos. Estuvo a punto de rascar en su visita a Marbella, el Marbella de Chumbi, que vuelve a la Ciudad del Sol, donde fue futbolista no de ese Lorca, sino del otro. Bueno, de este Lorca también, en su época anterior, pero vuelve a un estadio que conoce bastante bien y un partido importante, porque la última jornada en Marbella, Yeclano, y vamos a ver, según lo que pase en ese Lorca-Marbella, ambos pueden llegar con vida al último partido o no. Pero el foco, el de la segunda edición B, sin duda está puesto en el play-off, en Extremadura, en la provincia de Badajoz, y para nosotros en Ucán, en el estadio Vicente Sanz de Don Benito, donde Ucán a las 12 el domingo se enfrenta al Barça B, que ha confirmado hoy que estará Minguesa, que estará Elias Moriba, dos jugadores que estaban con el primer equipo de Ronald Koeman y jugarán con el de García Pimienta. Preocuparme me preocupa todo, yo sé que estamos ante un equipo que tiene una calidad individual extraordinaria, colectivamente también, es un equipo que juega bien, que hace las cosas bien, entonces realmente me preocupa todo, pero realmente también nosotros tenemos armas para poder neutralizarlos y a la vez sabemos dónde le podemos hacer daño, somos un equipo también con mucha calidad, que podemos hacerle daño y bueno, realmente yo creo que vamos a ver un muy buen partido y esperemos que podamos conseguir la victoria. Otra vez enfrente a un filial, como el año que ha ascendido, Ucán de Salmerón frente al Real Madrid-Castilla, esta vez es el Barça B, de Conrad de la Fuente, de Rey Maná, de Goyado, de Nico González, un muy buen equipo, pero un buen equipo. Es Ucán, vamos a ver cómo llega el equipo universitario, vamos a ver si llega Piel Rivas, lo va a decidir prácticamente la misma mañana del partido, también con Adri León que ha estado con molestias, Chacartegui parece que está ok con la confianza de jugar un playoff después de haber hecho una gran temporada. Sí, sí, somos muy optimistas, tenemos mucha confianza en nosotros mismos, sabemos que realmente yo creo que podemos conseguir una victoria, pasar a la eliminatoria y bueno, estamos muy confiados, sabemos que la dificultad va a ser grande, pero cualquier equipo que te enfrentes a un solo partido, en una eliminatoria de tanta importancia que tiene, estaríamos hablando de lo mismo, sabemos que tenemos un muy buen equipo, sabemos que tenemos enfrente también jugadores con mucho nivel, pero confiamos mucho en nuestras posibilidades, sabemos que nosotros somos capaces de conseguir una victoria y bueno, vamos a intentar hacerlo. El lunes fue el sorteo, fue en Mérida, a UCAN le tocó el Barça B, le tocó jugar en Don Benito, en el Vicente San, le tocó jugar domingo y luego el horario lo pusieron a las 12 del mediodía, luego ha habido cambios de horarios en otros partidos, UCAN no ha hecho ninguna valoración, es más, no lo pone ni mucho menos como excusa, pero desde luego 12 del mediodía, dicen que este fin de semana va a hacer calor, aquí en Murcia y Extremadura también va a ser un horario cuando menos complicado y en el campo del Don Benito, ya saben que se juega en el Nuevo Ibero de Badajoz, en el Almendradejo, en el Francisco de la Era, en el campo del Villanovense, UCAN juega en Don Benito. Bueno, al final el calor y el campo estará para los dos, no sé exactamente, sabemos que puede ser que haga mucho calor el domingo a las 12 de la mañana, el campo entendemos que estará bien, o sea que esas dos circunstancias son circunstancias para los dos equipos, intentaremos minimizarlas y realmente aprovecharnos de todo y ser capaces de ganar, yo creo que no tenemos por qué tener ni excusas ni beneficios en ningún sentido. Estaremos muy centrados en ese partido, ya saben UCAN-Barça-B, pues bueno, también cuando hemos puesto un poquito en la máquina, ¿con quién podríamos hablar que haya estado en el UCAN, que conozca la cantera del Barça? Pues nos hemos acordado de un buen futbolista que está en nuestra región, en UCAN, también estuvo en Jumilla, ahora está jugando en el Real Jaén, habló del andaluz Julio de Dios, al que vamos a saludar en directo. Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, primero de todo, darte las gracias por estar aquí en directo con nosotros, porque jugaste en el UCAN, jugaste un play-off, jugaste contra el Castilla, no igual, pero algo parecido a lo que tienen tus ex-compañeros y tu ex-equipo el domingo frente al Barça-B, ¿no? Sí, la verdad que sí, un partido muy complicado, los filiales ya sabemos de su calidad y de su potencial, y al final pues va a ser un partido muy igualado, que lo va a marcar los pequeños detalles. Que el menos se equivoque, yo creo que es el que va a ganar la eliminatoria. Julio, el viernes pasado hablamos con Checa, de aquella eliminatoria frente al Castilla, de bueno, de Marco Llorente, de Odegaard, de Feba, de Jaim Muñoz, de ahí estaba Julio de Dios, César Ramón, Manolo Checa, se habló mucho de aquel mega Castilla, pero luego cuando llega la hora de la verdad, por ejemplo, aquel UCAN fue mucho mejor y ascendió, o sea que muchas veces hay que mantener esa distancia y que en un play-off puede pasar de todo, ¿no? Sí, al final son partidos únicos, que se deciden por pequeños detalles, al final nosotros pues bueno, éramos trabajadores del fútbol, ellos venían con muchísima calidad y al final pues se impuso pues nuestra efectividad, que éramos muy seguros atrás y yo creo que este UCAN es un poquito similar, el entrenador es el mismo, los conceptos son muy parecidos por lo que he podido ver esta temporada de ellos y yo creo que tienen muchas, muchas opciones. Llegaste muy joven a la Masía y con 18 años ya estabas en segunda B con el Barça, ¿no? Entiendo que muchos recuerdos, ¿no? De tu paso por un filial siempre importante, que es el filial del Barça, ¿no? Por supuesto, solo tengo palabras bonitas y de agradecimiento a ese club, ese club me lo he podido todo, pude jugar dos temporadas en el Barça B siendo muy joven, al final pues bueno, HBB, pues todos no podemos llegar arriba, solo me quedo con las cosas positivas que de gracia a ellos pues he podido vivir del fútbol, lo sigo haciendo hasta el día de hoy y nada, le deseo la mejor de las suertes pero yo en esta ocasión voy con el UCAN, ojalá, ojalá el UCAN. Cuando dices llegar arriba, te refieres a más arriba, porque un tipo como tú que ha jugado 400 partidos, así en segunda división B, que ha vivido ascensos, play-off, bueno, ha tenido una trayectoria muy dilatada y que sigues en activo todavía, cerca de tu tierra, ¿no? En Jaén, yo creo que orgulloso, ¿no? De esa trayectoria de Julio de Dios, ¿no? Sí, por supuesto, muy orgulloso, los demás arriba te lo decía antes por, bueno, pues llegar a primera división, que lo teníamos tan cerca que, claro, siempre se te queda esa espinita, pero súper orgulloso de toda mi carrera, de todos los equipos por donde he pasado, he tenido mucha suerte, creo que soy un privilegiado como muchos otros de dedicarnos al fútbol, que es lo más bonito y lo que más me gusta y hasta el día de hoy pues lo estoy haciendo, ahora me toca estar aquí en mi tierra, dándolo todo por el Real Jaén, el equipo de mi provincia, y a ver hasta dónde llega. Sí, porque tú eres de Linares, ¿no? Que yo recuerde, ¿no? O de cerca. Yo soy de Jabalquinto, soy, sí, Jabalquinto se llama, un pueblecito cerca de Linares, yo me formé en las categorías inferiores de Linares y pues el futuro y el destino ha querido que esté ahora mismo en el Real Jaén, el eterno rival. Y en Linares subiendo o luchando por subir a segunda división. Por cierto, Julio, el playoff es a partido único, tú jugaste el de Ucán a doble partido, si no mal recuerdo con el Alcoyano, con tu buen amigo también César Ramón, que estaba en Ucán y que también estaba aquel año en Alcoy, jugasteis con el Eibar, además un playoff en los que a última hora marca el Eibar y Osecha a doble partido. ¿Cambia mucho la película a jugártelo a partido único? Yo creo que sí, yo creo que sí porque cuando son dos partidos, pues bueno, el partido de casa o de fuera del primer partido suele ser de haber quien da el primer golpe, de no fallar y el segundo, pues bueno, ya tienes que ir a ataque. Aquí no puedes titubear, aquí tienes que ir a por todas desde el minuto uno, como te marquen puede ser que se acabe la eliminatoria y es mucho más complicado para el equipo que empieza perdiendo en este caso, poder remontar. De la otra forma, pues bueno, siempre hay 90 minutos, hay 45 minutos y yo creo que la eliminatoria va a estar muy ajustada, yo creo que va a ser un partido de pocos goles y quien marque primero tendrá muchas más posibilidades. Nosotros los domingos por la noche, que seguimos haciendo la mesa de debate con Manu Souto, siempre hablábamos durante el año del efecto o el factor Salmerón en este tipo de cosas y yo siempre he dicho otro factor importante, que tú le conoces, el factor Biel-Rivas, no sé si estará el domingo, pero tanto Salmerón en el banquillo ya ha jugado esta situación y tú que has sido compañero tener jugadores como Biel, también están los Charlie Dean y futbolistas como puede ser Rafael Vicente, Akeche, que han jugado muchos play-offs, pero tú que has sido compañero de un tipo como Biel-Rivas, bueno, jugadores que en estos días se crecen, ¿no? Hace la portería más pequeña y han vivido mucho estas situaciones, ¿no? No sé si hemos perdido a Julio, ¿lo seguimos? Son jugadores diferenciales. Al final, Biel, todos lo conocemos, un portero que da puntos, muy importantes los partidos de play-off, partidos de segunda división, jugador importantísimo que seguro que vaya, que lo va a hacer genial. Y Salmerón ya lo conocemos, es un seguro de vida. Todos los equipos donde está, consigue unos resultados buenísimos y en este caso, en su vuelta a Ucan, pues lo está de moda. Al final, es pronto que muy bien estos partidos, lo sabe plantear muy bien y ya te digo que va a ser un partido que yo creo que Ucan puede llevarse el gato al agua, como se dice. Gracias, Julio, por charlar, por acercarnos un poquito, tu opinión sobre este partido. Si nos volvemos a ver con Pinata la arena, te esperaré conmigo otra apuesta, como siempre. Y ha sido un placer charlar con un gran futbolista de esta categoría que jugó aquí en Ucan. Gracias, Julio de Dios. Un abrazo. Ahí estaba Julio de Dios, ya sabe usted las conexiones, que luego llega un poquito más tarde, el retorno, todo este tipo de cosas. En un viernes, además, en el que el Murcia puede estar cerca de hacer oficial la contratación de Manolo Molina, como director deportivo, en el que Mauricio de la Vega ha estado en los juzgados, pero de estas cosas se las dejo a Oton y a Manu Souto para que tranquilamente el domingo charlemos de ellas, porque yo prefiero hablar, entre otras cosas, federativas, en la que el Águilas ya ha conseguido el ascenso, en la que hay partidos importantes este fin de semana y en la que enseguida vamos a recuperar un poquito cómo está la clasificación. El Águilas ha ascendido con 54 puntos después de ese gol de Caluche el pasado fin de semana. Pulpileño 51, Cartagena B 49, se juegan en el Cartagonobama el domingo el ascenso, el empate y la victoria le vale al Pulpileño, al Cartagena de Pepe Aguilar le vale ganar, el resto jugarán el playoff en una semana importante, porque Águilas ha vuelto a colocar a su equipo en este caso la cuarta categoría, pero en segunda federativa. Este es un día especial para mí, la verdad es que fue un día largo, que hemos trabajado bien, los compañeros que tengo, bueno, fenomenal, el equipo, el equipo ha hecho un buen trabajo, jugando con uno menos y lograr lo que hemos conseguido hoy no es fácil y estoy muy feliz, muy contento, muy orgulloso de mis compañeros. Le he querido rescatar porque Caluche, jugador profesional de primera, de segunda edición, ha sido artífice del ascenso de este Águilas de tercera a segunda federativa y además fue un gol prácticamente a última hora, en el último minuto, en esta jugada, pues este gol de, bueno, este fue el cremato de Cartagena, pero los goles de Caluche le han dado pues ese ascenso, ¿no?, al Águilas y merece también ese reconocimiento de lo que ha hecho este equipo por colarse en segunda federativa. Más frentes que tenemos abiertos con títulos, este fin de semana, el del Pozo, mañana, Copa del Rey, Final Four, esta noche comparecencia, o esta tarde comparecencia de prensa de Justo, si de algún jugador del Pozo, se juega todo en Santa Coloma y el Pozo se enfrenta al Levante, es una Final Four en la que Inter se enfrenta a Industria Santa Coloma, el Pozo jugará frente al Levante, seis y media de la tarde, el domingo es la final, se juega en el pabellón Nou, el nuevo pabellón, no en el Hasín Verdaguer, el que antiguamente jugaba a Industria García, el Pozo que tiene dos títulos de Copa del Rey lucha por su tercer título de Copa, por volver a levantar un título, está en la Final Four, ya saben, primero tendrá que ganar al Levante, presumiblemente a Inter en la final, aunque eso sí no descartará a Industria, es el equipo que entrena el gran Javi Rodríguez. Eso es mañana, seis y media, media horita antes, tenemos paloncesto, tenemos a Ucán jugando frente a Moraván Andorra en un gran final de liga, el que está haciendo el equipo de Sito Alonso, ya viene esa victoria importante frente a Unicaja, a Unicaja también le ganó Moraván Andorra al equipo de Ivón Navarro, que está una victoria por encima de los murcianos. No lo sé, porque siempre parece que somos los más físicos, ¿no? Entonces cuando viene uno que es el triple más físico que tú, pues vamos a ver cómo lo hacemos. No, bueno, lo que tengo claro es que nosotros tenemos que intentar tener una solidez defensiva que implique parar a jugadores que están en un estado de forma en este momento fundamental. Creo que es el equipo que en mejor forma está de la liga a nivel físico, desde luego, o sea, creo que están dos, tres pasos por encima de los demás. O sea, creo que están en un nivel que les permite jugar como a ellos les gusta y para eso tienes que tener mucho cuidado, respetar mucho los espacios, intentar jugar a un ritmo que a ellos les incomode. Bueno, situaciones que no son fáciles y que vamos a intentar hacerlo a la perfección para poder competir contra ellos. Mañana a las seis se juega en el Palacio de los Deportes, Ucán es duodécimo, 14 victorias, 18 derrotas, Morabana-Andorra es décimo, 15 victorias, una más, aunque también 18 derrotas, vienen de ganar en el Carpena, Unicaja, vuelve Yvonne Navarro al Palacio de los Deportes, vuelve Clevinjana, ya saben que a Ucán le quedan tres partidos, Andorra, Obradoiro y Zaragoza. Vamos a muerte, vamos a muerte. O sea, queremos ganar todos los partidos, algunos no lo conseguiremos, sé cómo ha pasado, pero desde los jugadores becados, o sea, los jugadores convocados, los que pueden estar porque están dentro de nuestra burbuja del grupo, desde el speaker, desde Felipe, desde todos los que estamos en la pista, vamos a muerte. A mí me encantaría tener a mis aficionados mañana o en el último partido de Liga, pero no es una cosa que dependa de mí, aunque desde el club estoy convencido que haremos todo lo posible para que vengan con nosotros a conocernos, porque algunos jugadores ni los conocen, ni los han visto en persona, y eso sería magnífico. Suerte a Ucán en un fin de semana que es histórico en el baloncesto, también en Cartagena o lo va a ser, porque el FC Cartagena CB está jugando en la Fonteta, la fase de ascenso desde Eva a Les Plata, ayer ganó a Ciudad de Huelva, hoy ha ganado a Estudiantes, si mañana los de Paco Guillén ganan a Jun Mayor, e incluso perdiendo por el básquet a Verac, tendrán plaza en Les Plata. De momento, enhorabuena por el gran trabajo que están haciendo y ojalá el domingo, a eso de las 10 de la noche en Popular Deportivo estemos contando el ascenso del FC Cartagena de Fútbol, Club Cartagena CB. Lo dejamos aquí, les esperamos el domingo a Manu Soto, a eso de las 10 de la noche, que pasen buen fin de semana, muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!